...muy bonita, ahora sí que ya tengo que terminar. Esta canción dicen que es la preferida del Papa actual, del Papa Francisco, que se puede cantar lo mismo en una iglesia, que se puede cantar en un teatro, que es el Aleluya de Coen, Coen que se sentía tan español, tan español, y tan amante de Federico García Lorca, que a su hijo, a su primer hijo, le puso de nombre Lorca. Para ellos, para Federico, que estará también por allá, Dios sabe dónde, y para Coen, y para el Papa Francisco, y para todos nosotros, el Aleluya, que es una preciosa canción. Un soldado a casa hoy regresó, y un niño enfermo se curó, y hoy no hay más sombras que te cubra. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción, y no hay nadie lo repudió, Aleluya, 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 Aleluya. Un ateo consiguió creer, y un hambriento hoy tiene de comer, y un rico dio a las pobres su fortuna. Que las guerras pronto acabarán, que en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna, Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. ¡Gracias!